El 8 de noviembre chavales El 8 de noviembre vamos a estar en la sala fanatis El 8 de noviembre, el final de Ojos de Granfero Ese curro para vacuirse a un pedro la droga Y toda la puta mierda allí Allí se van a cavar a la droga LSD No, no, no me quites el antes de después de Así que vente mariconas O antes de LAB La mierda que pesa Ella tenía ojos de Granfero Una sonrisa, adjudicione y saliva con venero Ojos de Granfero Tenía ojos de Granfero Ella tenía ojos de Granfero Una sonrisa, adjudicione y saliva con venero No, 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 no Gracias.